Todo lo que yo soñé Con tus manos, con tus abrazos, tus besos sobre mis labios de sol Solo ve la que darte, entra en mi vida, siempre fui tuya, sí Ya no dejes que nada pase, nunca nada que nos separe, baby Ding dong, ding dong, suenan campanas de amor Cuando tú estás cerca Ding dong, ding dong, y brilla mi corazón Porque estás conmigo Ding dong, ding dong, suenan campanas de amor Cuando tú estás cerca Ding dong, ding dong, y brilla mi corazón Porque estás conmigo Estás en cada rincón De mi mundo, mis sueños En mis deseos Es la señal del amor Que demuestra el camino Un camino distinto No es el secreto que llega a tu corazón No hay minuto del día Que yo no viva Sierro y repensando en vos Ya no dejes que nada pase, nunca nada que nos separe, baby Ding dong, ding dong, suenan campanas de amor Cuando tú estás cerca Ding dong, ding dong, y brilla mi corazón Porque estás conmigo Ding dong, ding dong, suenan campanas de amor Cuando tú estás cerca Ding dong, ding dong, y brilla mi corazón Porque estás conmigo Ding dong, ding dong, y brilla mi corazón Porque estás conmigo Ding dong, ding dong, y brilla mi corazón Ding dong, ding dong, y brilla mi corazón